Ufff, madre mía Ufff Buah, es un bar esto Uy, hay electricidad Hay electricidad aquí, eh ¿Recoger? A ver Primero los residentes de Devil's Peak ¿Sabías que los nativos americanos habitaron Silent Hill? Los antropólogos lo saben por los diversos artefactos que han hallado aquí Especialmente en el entramado de cuevas que rodea Devil's Peak Varias de estas reliquias revelan la celebración de ceremonias en honor a la de Eldad Keukwatsakwe Lo que indica su importancia para... Un momento, ¿importancia para qué? Para los lugareños De hecho, uno de los nombres de la zona era Keukwatsakwe Kanesda Es decir, Nido de Cuervos Niños y niñas, Silent Hill es un sitio especial para vosotros Si tuvieseis que bautizar a la zona, ¿cómo la llamaríais? Zona catastrófica Zona super mega catastrófica A ver qué tenemos por aquí Eh, ¿qué es esto? Ah, mira, si te has ido, usa un botiquín Oh, mira yo, usa Vale Botiquín Abrir Usar A ver A ver Buah, tío Buah, tío, qué miedo, eh, tío De momento, bueno, de momento vamos bien Aquí chafardeando ¿Esto qué? Abrir Dinero Bueno, parece ser que no, eh Eh, de momento, recoger Botella, no, no Me quedo con la llave, eh Para abrir los candados me va mejor, vale Walkie-talkie Hostia, ¿dónde coño estaba ese walkie-talkie? Recoger Devil's spot Mejor precio de la zona Oficina Diner Cocina Buah, es planta baja Bueno, ya empezamos con los Con los puzzles chungos, eh, a ver Mierda Ah, no la podré coger Se ha quedado aquí Hostia, ah, no la puedo coger Me cago en la puta, tío Bueno Uf Cocina, tío Ah, mira Sartén Mira, aquí Eh Girar Bueno Ah, aquí, dale aquí Qué tío Mierda, 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 mierda Eh, pilla esto Potrikin Vale, 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 vale Oh, oh, oh Coder, 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 coder Madre mía ¿Qué hay que hacer? Aquí, 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 aquí Bueno, tío Oh Buah, ahí está puerta, tío Uf, 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 uf Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Madre de Dios, ¿dónde nos hemos metido? Fua, como una sartén, tío Oh, hostia ¿Qué es esto? Hola, qué hijo de puta Oh Bueno, tío Aquí hay un sofá Mierda, qué coño es eso, tío Corre, 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 corre Bueno, 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 bueno Hola, 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 que se va para atrás Vuelva, tío Tira Corre, eh Hola, Morphi, tío Pero corre, 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 corre Buah, tío Buah, 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 buah Venga, 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 venga Venga, 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 venga Va a derribar Porre, tira, 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 tira ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por aquí? Mierda Mierda, puta No, 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 no ¿Por dónde es? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Guau, tío, no veo! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Vaya a ser nada que me ha pegado! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Guau, tío, un autobús! ¡Uf! ¡Guau! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hostia puta! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Guardando! ¡Hostia puta! ¡Qué coño es esto, tío! ¡Aparecimos por aquí, eh! ¡Venga, tío! ¡Una música! ¡Y una mecedora, tío! ¡Buah, tío! ¡Piel de gallina, eh, tío! ¡De qué más hay por aquí! ¡Hostia, tío! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Vaya juego que he ido a empezar, eh! El Let's Play... ¡Madre mía, tío! A ver, vamos a subir por aquí Yo sabía que daba miedo, pero tanto, tío ¡Joder! ¡Girar! ¡Vale! ¿Y ahora? ¿Qué es por aquí? ¡Joder! Vale, rotamos Se ha abierto esto, eh A ver Es una habitación, eh ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué coño hay aquí? ¡Hala, tío! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que vienen por ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, tira! ¡Va! ¡Va! ¿Dónde es? ¡Ah, por aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Buah, guah, 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 tío! ¡Qué chungo, qué chungo, qué chungo, qué chungo, qué chungo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, aquí hay algo aquí, eh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Hay una puerta abierta aquí Corre, 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 corre Me cago en la puta, tío Corre Venga, tío Joder Joder, pues sí que está lejos esto Un momento Coño, tío Eh, eh, ¿qué pasa aquí? Coño, espera un momento Pero si abrimos nos encontraremos con aquello otra vez Un momento Vamos a colarnos, tío A ver, vamos a abrir ¡Ah! ¡Ahí la tío, la cocina! Hostia, qué hijos de... Hostia, qué hijos de puta, tío Mierda, está cerrada, tío ¡Oh! Se está tapiado Bueno, y esto es una casa Vale, aquella puerta es la que va Al exterior, eh Uy, esto que es una silla No, prefiero coger la sartén Anda, que yo con la sartén, ¿sabes? Anda, que vaya Si encontrábamos algún arma mejor Porque si no No, el lavabo no lo utilizamos más Que antes lo hubo utilizado Y no, veas tú Ah, pero mira, mira, aquí hay un botiquín Menos mal que lo vi, eh Joder Uf, qué susto Vaya casa más grande, tío A ver, un momentito ¿Aquí qué? ¡Oh, mira un cuchillo! Ah, esto ya me gusta más Prefiero cuchillo que la sartén, eh Hostia, ¿y esto? Uf Ojito que por aquí hay algo, eh Uy, 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 uy Madre mía, qué grande es esto, tío Joder, qué grande que es esto, tío Joder, qué grande que es esto, tío Recuerda que hemos conseguido un walkie-talkie, eh Aquí en el restaurante, eh A ver, qué tenemos aquí Déjame el cuchillo por si acaso Bueno, tío Uf Madre mía Joder, qué susto la tele me pegó, eh Recoger el qué Trozo de cable Estas cosas hay que irla recogiendo Ya veo que seguramente que nos van a hacer falta Qué más hay aquí A ver Habitación 5B Volvió a la habitación Se duchó pelo enjaurado dos veces A la cama Con pijama rosa sin ropa interior Luces apagadas A las 9 y 3 Tras leer revista de moda Y tomarse un vaso de vino Sin fan del barato Joder, tío Esto, tío ¿Iba escribiendo todo lo de los huéspedes o qué? Oh, tío Se arruinó qué coño es Guardando Aquí no hay nada, eh Ahora Mierda Secuencia de vídeo Oh, 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 oh Guau, qué coño es eso, tío Guau Mierda Mierda, tío Vale, tío Hija de puta, tío ¿Qué? ¿Murió? Oh Hostia, este también murió, tío Guau, tío Ya empezamos con las bichejas estas De ser en gil Guau, desapareció ya Uf Madre mía, tío Guau Se cargó al compañero Y... Joder, joder, joder Vale, vale, vale Bueno, a ver Bodiguin Menos mal, tío Hala, tío Me parece que tiene más buena pinta Estará más afiladito, eh Guau Aquí hay pesas, tío Parece una salida Uf Bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de salir de aquí Pero No me dejo nada por aquí A ver ¿Qué pasa, tío? Por aquí no me dejo nada, ¿no? Vale Joder Se encalla, eh, tío No sé qué le pasa Vale, pues vámonos ¿Por qué te encallas, tío? No No, por aquí ¿Examinar? Teniendo algo Tío Abriré el inventario Apuré el inventario Volé al palo Después está perdón, seguro Y el trigo quemado Tío 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 Bien Joder Vale ¿Y qué hay por aquí? Abrir Oh, un plazo machete, tío Vale, bien, bien, bien Con este haremos más faena Mira, botiquín Bien Aquí nada Por aquí nada Eh, abrir Cerrar ¿Listo? Vale, aquí no hay nada más Recoger Ah, debe ser el cuchillo que tiré antes Sí, vale Botellas aquí en el suelo Joder, tío Putos cuervos, tío Vale, aquí tenemos ¿A esta puerta qué? ¿Se abre? Vale Estas son las diferentes habitaciones del hotel este Aquí no hay nada Oh, mira ¿Recoger? ¿Qué es esto? Vale Ropa nueva Bien, bien Una placa de policía Una llave Vale Llave oxidada Y placa de policía, eh Otro cuchillo ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Vale, esa la hicimos Por ahí no podemos subir Esto está cerrado Aquí tenemos unas marcas, eh Mira Unos cables aquí Uf, 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 uf Que miedo me da este sitio Madre mía Que miedo me da No hay electricidad Hay que buscar el cable Hay que seguir el cable Hola, tío Me cago en la puta Me cago en la puta Venga, 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 venga ¡Hija de puta! ¡Hala! ¡Hija de puta! Bien Joder, qué susto me pegó Madre, que la parió, tío Ya ves tú Joder, ¿a dónde está el cable este? Aquí Me cago en el cable Cago en el cable Buah, que miedo, tío Vamos, la hostia, a ver Mira, tío Abrir inventario Fichas de juego Ah, vale, 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 vale Hay que meterla en el agujero que toca, eh Vale Mierda Vale Oh Billete gratis Vale, tío Bueno, menos mal, eh Joder, lo que costó conseguir el puto billete Yo creo que hay que seguir las ruedas, eh A ver Aquí se pierden, tío Ah, vale, por aquí Bien, 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 bien Abrir inventario Ah, la llave oxidada Vale Vale Mierda, 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 mierda Oh, que hija de puta Hola, ahí vienen, ahí vienen más Corre, corre, corre Vete, 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 vete Hostia, aquí vienen más Tira, 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 tira Mierda, 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 mierda Corre, 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 corre Corre, Murphy Vamos a los directos para el teleférico Venga, 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 venga Sin mirar atrás Hija de puta Corre, corre, tira, 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 tira Guau, guau, tío, tira Corre, corre, corre Venga, 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 venga Corre, 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 corre Venga, vamos, vamos Uf, no sé qué decirte, eh Vale, tío Conseguimos entrar en el tranvía este de las narices, eh Uf, en el tranvía, digo yo En el teleférico Joder, cuántos sustos y cuánta mierda, eh Madre de Dios Uf Uf Esto sí que va a ser jodido, eh Hombre, por lo menos aquí se ve más claro Hay cascada más bonita, eh Vale Vale Debil speed Entrada Busca modo de llegar a la ciudad Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí el capítulo este Vale, chicos Gracias por ver el vídeo Continuaremos grabando Estamos aquí en... Bueno, no sé dónde hemos llegado Devil speed, eh Supongo que es esto, devil speed Hemos llegado con el funicular Coño, ya no podemos entrar en el funicular Joder, macho No es que van rápidos estos, eh Pues estamos aquí Chicos Dejamos aquí el capítulo por hoy Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo De Silent Hill Don't por aquí A pasar miedo A tope Adiós